¿Conoce cuánto cuesta la estructura de su institución? El capital intelectual es aquel que está constituido por activos intangibles susceptibles de generar valor, por lo que deben contar con atributos desespeciales, es decir, deben ser valiosos y escasos. Los activos intangibles son capacidades y recursos internos que deben ser gestionados de forma continua por la institución. Y no basta con identificarlos, requieren ser retroalimentados y fortalecidos. El capital intelectual se clasifica en tres grupos. Capital humano es aquel que se refiere a los valores, actitudes, capacidades, habilidades, conocimiento y experiencias del personal que trabaja en la institución. Capital estructural es aquel que, a diferencia del capital humano, es de propiedad de la institución ya que permanece aun cuando los servidores y o trabajadores abandonan la misma. Comprende los sistemas de información y comunicación, procesos, cultura organizacional, filosofía de la administración, marco normativo, entre otros. Algunos de ellos pueden protegerse legalmente bajo derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial. El capital estructural está conformado por las competencias organizativas y tecnológicas. Finalmente, capital relacional es aquel que está vinculado a las relaciones que las instituciones mantienen con los actores de interés que pueden ser usuarios, proveedores y la comunidad en general. Ello da lugar a la imagen de la institución, la lealtad y la satisfacción de los usuarios, alianzas y contratos, canales de distribución, prestigio, nombre de la institución, entre otros. El ambiente dinámico de las instituciones públicas tiene un costo. Más allá de este, existen componentes interesantes que no se han dimensionado. Sin embargo, la infraestructura física y tecnológica son importantes. Pero más aún es el talento humano y sus capacidades que son invalorables. Por esta razón, la estrategia requiere de un presupuesto anual para sostener una estructura organizacional. Antes de proponer una estructura institucional, usted debe diagnosticar los costos y gastos de operaciones, es decir, conocer la sumatoria de los recursos materiales y económicos que requieren los servicios para satisfacer a los ciudadanos.